para más adelante. Profe. Buenos días. Buenos días. Qué pena yo acabé de entrar. ¿De qué actividad? No te preocupes, ya no he explicado la actividad. Estaba esperando a que se conectaran la mayoría para poder iniciar. Bueno, entonces. Por favor, cierra su micrófono, Diana. Gracias. Bueno, chicos, entonces, vamos a iniciar el día de hoy con la actividad de diagnóstico. Les voy a asignar en la plataforma un trabajo, que va a ser como una especie de simulacro chiquitico de la prueba de matemáticas del IPEX. Para que veamos cómo es que estamos en cuanto a nuestro análisis lógico-matemático, la idea es identificar puntos fuertes y puntos que tengamos un poco de falencia, ¿cierto? Entonces, hay puntos que tal vez ustedes me digan, Profe, todavía no hemos visto eso. Eso es lo que quiero identificar, ¿listo? Cosas básicas como esas. ¿Sí? Aunque quite algunos puntos, ¿cierto? que tenían que ver con cálculo y pues ustedes cálculo y todavía no han visto, entonces, pues no es posible que puedan llegar a la solución de esas, de esos punticos. ¿Listo? Pero antes de iniciar, necesito, por favor, ver las cámaras de todos ustedes. Veo solo tres cámaras en este momento. Saben que una de las reglas es que necesito verlos a ustedes, necesito ver sus cámaras, así que, necesito, por favor, que todos las activen. ¿Sí? De lo contrario, pues no podríamos, no podríamos desarrollar bien el ejercicio, ¿listo? Entonces, por favor, necesito todos con sus cámaritas encendidas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir mi pantalla y les voy a decir, cuéntame. Cuéntame, Mónica. Mónica. Bueno, por acá me me escribieron al chat. Ok. Listo, vale. Bueno, aquellos que tengan un problema de conectividad con la camarita y demás, por esta clase tienen permitido, pero recuerden que por sanción rectorial necesitamos solucionar esos inconvenientes para todas las clases, ¿de acuerdo? Y ya llevamos dos semanas de clases virtuales, entonces, esos problemitas toca irlo solucionando. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que veamos lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, vamos acá. Voy a compartir la pantalla acá. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que todos tenemos la herramienta Excel. Quien no tenga herramienta Excel, entonces, en su computador, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una hoja del cuaderno. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a coger dos columnas, ¿cierto? Así como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Y vamos a diseñar una tablita. Esa tablita, ¿cuántas casillas tiene que tener en cada columna? Tiene que tener 31 casillas, ¿cierto? Entonces, si lo cogemos desde el punto 1, vamos hasta el 31, ¿listo? Vamos hasta el 31. Ah, no mentiras, hasta el 32. 32 casillas, ¿listo? Y vamos a darle aquí en donde dice bordes y le vamos a decir que todos los bordes, ¿cierto? Y ya nos generó una tablita ahí remarcadita, ¿cierto? Entonces, Profe, perdón, es que ese trabo a donde tocarle bordes, a donde aparece bordes. Ok, perfecto. Acá en esta parte de arribita, donde dice fuente, aquí en estos cuadritos de acá, usted le despliega la lista y le damos en todos los bordes. ¿Listo? Bueno, gracias, Profe. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro primer cuadrito de acá, vamos a poner pregunta, ¿cierto? Y en la segunda vamos a poner respuesta, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a poner los números del 1 hasta el 31, de ahí hacia abajo, pero pues no hay necesidad de ponerlos todos, ¿no? Porque pues la herramienta Excel nos permite tener facilidades, entonces simplemente seleccionamos estos dos, ¿cierto? y lo desplegamos hasta el número 30, hasta el final de la tabla y ya nos aparecen los números del 1 hasta el 31. ¿Listo? Luego le damos en centrar para que quede pues bonito y listo. Y acá en respuestas también vamos a dejarlo así en blanco, ¿listo? ¿Eso qué va a ser? Esa va a ser nuestra tablita de respuestas, ¿ok? para la prueba. Entonces, van a leer la pregunta número 1, si en la pregunta número 1 consideran que la respuesta correcta es la B o la C o la D o la A, entonces ponemos esa respuesta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo leí la primera pregunta y creo que la respuesta correcta es la D, entonces pongo la D, ¿listo? Si yo creo que en la segunda pregunta la respuesta correcta es la A, entonces pongo la A y así sucesivamente voy llenando mi tablita de respuestas, ¿listo? Es algo bastante simple, ¿listo? Quienes no te pueden hacerlo en la herramienta Excel, pues entonces lo vamos a hacer en una hojita, ¿cierto? Vamos a dibujar el cuadrito en una hoja y lo entregamos, ¿listo? Hasta ahí estamos claros chicos, muy fácil. Propio, a mí se me entrecorta lo que usted dice y no entiendo, solo voy en donde van los cuadritos y ya. Solo tienes, o sea, lo único que tienes que hacer es dibujar lo que, o sea, hacer lo mismo que ves acá en la pantalla en tu herramienta Excel para que puedas responder las preguntas de la prueba diagnóstico que vamos a hacer. Si no lo puedes hacer en Excel, entonces lo haces en una hoja, ¿listo? Entonces, ahora mismo les voy a habilitar esa tarea en la plataforma, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Qué es? Vamos a iniciar la prueba a las 11 y 50, ¿listo? Y vamos a tener, yo sé que me voy a pasar un poquitico, ustedes tienen clase ahorita, ¿cierto? Después de las 11 y media, ¿sí? A las 12 y media, perdón, tienen clase o tienen... Descanso. Descanso y después vuelven a tener clase, ¿cierto? Bueno, listo, entonces vamos a hacer una cosa, voy a dejar ese diagnóstico para que me lo puedan entregar máximo a las 5 de la tarde, ¿listo? Entonces, voy a poner a las 17 de hoy, ¿listo? ¿Para qué? Vamos a iniciarlo ahorita, si no lo alcanzamos a terminar, entonces vamos a terminar nuestras clases normal y lo continuamos terminadas las clases después de almorzar y vamos a tener ahí tiempito hasta las 5 para terminarlo y subirlo, ¿listo? Profe. Les voy a dejar media horita más, cuéntame. ¿Es posible que pueda volver a explicar cómo se hace la tabla? 5 y media, listo, ya te explico cómo se hace la tabla. Listo, quedó asignada nuestra tarea en la plataforma. En la plataforma, dentro de la tarea van a encontrar el documento de Word donde está el cuadernillo con las preguntas. ¿Listo? Entonces, nos remitimos a nuestra clase de estadística a la tarea que acabé de dejar y ahí van a encontrar el cuadernillo de preguntas. Ahora, voy nuevamente a explicar cómo hacer las respuestas, ¿cierto? Cómo diseñar nuestra tablita de respuestas para aquellas personas que no pudieron de pronto no estaban o no entendieron la primera explicación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a hacer acá a este lado nuevamente. Vamos a tomar dos cuadritos de nuestra fila, ¿cierto? De esta fila vamos a tomar dos cuadritos. ¿Ok? Y de ahí hacia abajo vamos a tomar 32 casillas. Si nos damos cuenta en la parte izquierda de nuestra pantalla, ¿cierto? Vamos viendo los números, entonces, hasta la casilla 32. Si la ven al lado de allá en la parte izquierda ahí está seleccionado el 32. Entonces, seleccionamos esa parte. ¿Listo? Vamos a esta herramienta que es la herramienta Bordes. Desplegamos la lista de opciones y le damos en todos los bordes. Cuando ya tengamos todos los bordes, entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a escribir acá Preguntas y al otro lado vamos a escribir Respuestas. ¿Listo? En Preguntas vamos a escribir los números del 1 al 31. ¿Cierto? Pero, para que no tengamos que escribirlos todos, lo único que hacemos es escribir los dos primeros, 1 y 2, los seleccionamos ambos y desde este cuadrito que aparece en la parte inferior y nos aparece una X, lo vamos a seleccionar y lo vamos a extender hasta que termine nuestra tabla. Y ya nos ha diseñado los números desde el 1 hasta el 31. Lo último que hacemos es darle en la herramienta Centrar y listo. Ya nos quedó hecha nuestra plantillita de respuestas. Entonces, vamos a entrar a nuestra prueba diagnóstico y vamos a empezar a desarrollarla. Leemos la primer pregunta. Si pensamos que la respuesta correcta es la D, entonces ponemos acá D. Si en la segunda pregunta consideramos que la respuesta correcta es la C, entonces ponemos la C. Y así sucesivamente hasta que terminemos nuestra tablita de respuestas. esta tablita de respuestas es la que tienen que subir a la plataforma como su tarea. ¿Listo? Y van a tener plazo hasta las 5 y media de hoy. Uy, profe, pero ¿por qué no nos deja más tiempito? Porque pues es que tenemos que irnos adaptando al estilo que va a manejar esta prueba cuando la presentemos y ese estilo es que nos da un tiempo límite para desarrollar un número X de preguntas. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Ya espero que hayan iniciado. Quienes no... Espero que hayan iniciado ya. ¿Listo? Entonces, vamos. Con toda, muchachos. Yo acá voy a estar al pendiente por si... O sea, si no entendemos algo, provee, podemos preguntar. ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar? El micrófono, profe. Ok, perdón, gracias. Me refiero a preguntas como, por ejemplo, profe, no sé cómo poner las respuestas en la tabla. Profe, en la prueba no me aparece la pregunta número 5. Por ejemplo, cositas así. Pero digamos ya lo que tiene que ver con el desarrollo de la prueba como tal, la idea es que ustedes traten de hacerlo ustedes solos porque la idea es identificar ustedes que me digan la próxima clase, profe, a mí se me dificultó la pregunta número 7. Profe, a mí se me dificultó la pregunta número tal. Si me voy a entender, esa es la idea. Son 31 preguntas. ¿Y hasta qué horas hay hora, profe? Hasta las 5 y media de hoy tienen plazo. ¿Listo? Entonces tienen buen plazo. Inicien desde ya y les va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? Vamos, mi niño. Aquí los estoy. Profe, una pregunta, ¿no puedo hacer la tabla en las hojas del cálculo del correo? Sí, claro, también si quieren hacer las hojas de cálculo en el correo, entonces pueden hacerlo por medio de Drive y me comparten el que tienen que descargarlo y compartirlo también. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. ¿No la puede hacer en una hoja de cuaderno? Sí, caballero, también en una hoja de cuaderno y le toman foto al final, no hay ningún problema. Ah, gracias. 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 O, espérame, yo reviso. Si le subí el archivo que tenía a las 31 o le subí el archivo que tenía a las 40 y algo. Espérame, yo reviso acá. Y ya te informo, listo. Es el de las 49, profe. Es el de las 49, listo, perfecto. Entonces solo vamos a hacer 31 preguntas. ¿Listo? Solo hasta la pregunta número 31. ¿Listo, mis chicos? Profe, yo quiero hacer las 49. No, solo hasta la 31. ¿Listo? No, solo hasta la 31. No, solo hasta la 32. No, solo hasta la 32. ¿Listo? No, solo hasta la 31. No, solo hasta la 31. Gracias. 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 ¿Todos tienen las cámaras apagadas? Necesito las cámaras encendidas, por favor. Es una regla de la clase. Es que a mí se me dificulta prender la cámara y estar haciendo diversos en el mismo tiempo. Porque estoy desde el teléfono y estoy haciendo un Excel. Se sale y se apaga la cámara. Entonces no quedaría con la cámara prendida. Ok, excelente. Sí, tienes mucha razón. Bueno, solo aquellos que tengan algún inconveniente al tipo técnico. Pero de lo contrario, yo ahorita vi que muchos estaban desde su computador. Creo que a mí me pasa lo mismo porque yo no tengo computador. Bueno, solo que necesitan desde el celular. De lo contrario. Por favor, sus cámaras encendidas. Gracias. 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 chicos. Cabe recordarles también que por favor lo hagan totalmente a conciencia. ¿Cierto? Y no que empiecen a buscar las respuestas por internet. Que empiecen a buscar las preguntas por internet. Porque pues bueno. Estas herramientas nos permiten encontrar todo lo que buscamos. ¿Cierto? Pero entonces lo ideal es que lo hagamos a conciencia. Porque este es un trabajo que busca que nosotros obtengamos las competencias necesarias para tener un examen de estado óptimo para nuestro futuro. Entonces digamos que en ese sentido si ustedes tratan de hacer como una especie de trampa en la prueba. Créanme que la trampa no me la están haciendo a mí ni se la están haciendo a la prueba ni a la institución. Sino que esa trampa se la están haciendo ustedes mismos. ¿Listo? Porque a la final son ustedes quienes van a presentar la prueba. Yo no voy a ir a presentar la prueba por ustedes. ¿Verdad? Ustedes mismos son quienes van a hacer esta actividad, este ejercicio el próximo año. Y si ustedes no lo hacen a conciencia. Pues digamos que no vamos a identificar lo que necesitamos trabajar. ¿Listo? ¡No! 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 Gracias. 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 Profe. Profe. Cuéntame, Joan. Profe, qué pena es que tengo una discusión en la pregunta número tres. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que me puse a calcular, ¿sí? Sí. Y, pues, la forma más barata que entren los 140 estudiantes, pues, es efectivamente esa que nos dan en el ejercicio. Sí. Pero, pues, no sé qué opciones. Sí. Porque es que yo calculando no me da, o sea, ninguna de las opciones que dice sí me da, pues, la respuesta que yo quiero dar. ¿Sí me entiende? Sí. Entiendo. Entonces, no sé cuáles van a escoger. Sí, sí, porque la suma andará exactamente 140 estudiantes. O sí, porque la franja uno es la de menor precio. No sé cuáles van a escoger las dos. Bueno. No, porque... Bueno, ¿qué ibas a decir? Dale. No, porque ahí no están... O sea, tienen que entrar 140 estudiantes entre tres grupos, pero hay que mirar el precio más barato. Digamos, ahí ellos están eligiendo que capan los 140 estudiantes, pero no es la más barata. Y usted tiene que hallar la más barata. Y si hay esa opción. Muy bien. Pues, por eso, yo ya hallé la más barata y la más barata, pues, es esa opción que nos están dando ahí. Por eso es que me pregunto, no sé cuál de las dos opciones es escoger. La que a ti te parezca más... O sea, la que a ti te parezca objetivamente más cercana a la respuesta que tú... O sea, a lo que tú quieres dar como respuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cierto? Por eso esto es una prueba de diagnóstico. En estos momentos no les puedo decir cuál puede ser o cuál sería. Porque la idea es que ustedes háganse. Enfrenten a la prueba primero para luego decirles... Explicarles, digamos, ese tipo de preguntas. Sí, entonces la idea es que tú la analices y desde tu punto de vista objetivo, desde tu pensamiento lógico-matemático, tú desarrolles esa pregunta. La que tú creas que es más correcta. ¿Cierto? Porque recordemos que hay ciertas preguntas en el ICFES donde muchas respuestas son correctas. Pero siempre hay una que es más correcta que las demás de acuerdo a lo que nos están preguntando. ¿Verdad? Entonces, puede ser que esta sea una de esas preguntas en la que las dos respuestas son correctas. Pero hay una que es más correcta porque te está acercando un poco más a lo que te están preguntando. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que tú lo analices y que tú lo interiorices y des una respuesta de acuerdo a tu criterio. No importa si está bien o mal. Simplemente que tú digas, para mí es esta. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno. Bueno, brode. Gracias. Vale. Igual no se preocupen que la idea es que presenten el simulacro. Ver cómo estamos, por ejemplo. Ahí de pronto acabamos de detectar algo en lo que tenemos que trabajar. Y es de pronto, no he leído la pregunta, ¿cierto? Pero pues estoy diciendo así como por no darle respuesta también. Podríamos decir que de pronto ahí encontramos una de las cosas en las que hay que trabajar. Que de pronto o puede ser bien la interpretación de la pregunta o también puede ser la interpretación de la información. ¿Sí? Porque eso es algo que vamos a trabajar. Porque en la prueba la información tiene una interpretación y las preguntas con base en la información tienen otra interpretación diferente. ¿Listo? Entonces eso es algo que vamos a mirar dependiendo también obviamente de los resultados y de lo que ustedes nos den como diagnóstico la siguiente clase. Es decir, la idea es que ustedes, por ejemplo, tú me dices ahorita, profe, es que la tercera yo quedé dudando si la puse bien o no porque me parecía que habían dos respuestas correctas. Entonces esas dos respuestas eran estas y me parecían correctas por este y este motivo, ¿cierto? O, profe, se me dificultó la pregunta tal porque no la entendí o se me dificultó tal pregunta porque no entendí la pregunta, porque no entendí el contexto, porque no sabía que había que hacer, porque no tenía las bases para hacer eso. De pronto me preguntaron algo de geometría y yo de geometría ni idea. Entonces, pues digamos que esas son las cositas que queremos descubrir, ¿vale? Entonces, cuando tengas así una pequeña duda o digamos que tengas así como un conflicto con alguna pregunta que tú digas no la entiendo, respóndela según tu criterio, lo que tú creas que pueda ser la respuesta correcta y tomas nota de esa pregunta. Entonces dices, se me dificultó la pregunta tal, ¿listo? Para compartirla en la próxima clase. Gracias. 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 Tengo una duda. Cuéntame. En la 5, dice que si se les cobran los 50 trabajadores de la dependencia de recursos humanos, la capacitación del módulo 2 y todos pagaran el mismo valor, ¿cuánto debería pagar cada uno por la capacitación? Entonces, en el módulo 2 dice que cobran 30 mil pesos por hora. O sea, pero entonces, si son 50 trabajadores, o sea, no están pidiendo cuánto debería pagar cada uno por la capacitación, pues deberían pagar lo que vale el módulo 2, ¿no? 30 mil pesos, pero hoy no está la opción de 30 mil pesos. Ok, entonces. Bueno, voy acá a leer la información. A ver. Yo creo que no entendí la pregunta, perdón. Dale, no te preocupes. Ahora voy a leerla y te... Bueno. ... ... Gracias. Cristian, sí está la respuesta. Tienes que analizar muy bien la información que te están dando y la pregunta que te están haciendo. ¿Listo? Es que en serio no entiendo la pregunta porque piden, o sea, ¿cuánto debería pagar cada uno? ¿Cuánto debería pagar lo que vale el módulo? ¿Qué hago? ¿Cuánto debería pagar lo que vale el módulo? Listo. Ojo. Mira. Oiga, ahí acabamos de identificar una falencia. Y esas son las falencias que es bueno identificar y que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a la tablita. ¿Estás en la tabla? Sí, señor. Listo. Dice capacitación en informática básica, módulo, nombre del módulo, intensidad horaria y valor por hora. Ojo, el valor que nos están dando. Ojo, ya lo entendí. Ah, ya lo entendí. No había leído bien. Creí que era por usuario, no por hora. Ahí dice que el módulo 2 tiene 30 horas de intensidad y cada hora vale 30 mil pesos. Entonces, para pagar el total del módulo, se van a dividir todo ese dinero que tienen que pagar entre 50 trabajadores. Listo. Ya entendí. Gracias. Ok. Gracias. Aquí. Gracias. 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 Bueno. Alguien estaba preguntando sobre la pregunta 3, ¿cierto? La pregunta 3 es demasiado, demasiado lógica, muchachos. Listo. no está difícil pero eso es otra cosa que vamos a trabajar resulta que la pregunta tiene una cascarita tiene una cascarita tiene un puntico que lo que hace es desviar la tensión ¿listo? pero no se preocupen desarrollenla como ustedes crean ustedes desarrollenla como crean que está conveniente la respuesta correcta y en la siguiente clase voy a explicar eso, cuéntame ¿usted nos va a calificar dependiendo de las que nos queden bien? no, no te preocupes no, no es tanto dependiendo de cuántas les queden bien sino que quiero ver que hagan el ejercicio y como es una prueba de diagnóstico quiero ver cuántas preguntas tienen correctas y cuántas incorrectas y por qué pudo haberse dado el fallo de las incorrectas ah, ok o sea, usted va a calificar por el esfuerzo ¿dime? usted va a calificar básicamente por el esfuerzo por intentar que hagan el ejercicio que hagan el ejercicio bien que lo hagan a conciencia ¿cierto? porque por ejemplo ¿cuál es la cuestión? yo voy a mirar acá y yo digo bueno tal persona tuvo una calificación perfecta listo la próxima clase le voy a hacer unas preguntas a él solito a ver qué tan verídico fue el proceso que hizo ¿cómo llegó a la conclusión de esa pregunta? ¿cierto? ¿por qué? porque pues se me pueden copiar ahí entre ustedes o se pueden copiar de internet entonces sencillamente por ejemplo no sé a alguien X vamos a poner un ejemplo ¿cierto? solo por citar un ejemplo discúlpeme el compañerito o compañerita que vaya a coger de ejemplo digamos que Brainer Steven entonces resulta que Brainer Steven de las 27 de las 31 preguntas tuvo 27 perfectas entonces yo digo bueno Brainer es muy pilo vamos a ver ¿cómo hizo para solucionar esta pregunta? entonces le pregunto listo en la próxima clase Brainer usted le fue muy bien en la prueba dígame ¿cómo llegó a la solución de esta pregunta? ¿cómo hizo el análisis? recuerden que el ICFES califica tres competencias ¿cierto? que las debemos tener claras ¿cierto? que una es la la interpretación de la información y transformación en gráfico o viceversa la otra es el planteamiento de un problema y su ejecución para solucionarlo ¿cierto? el planteamiento de una solución para un problema y llevarlo a cabo y el tercero es tener un punto de vista crítico frente a una solución si es factible o no ¿se acuerdan que esas eran las tres características? si nos remitimos a la pregunta número tres nos damos cuenta de que nos están planteando un problema y que los directivos hallaron una solución y nos están preguntando si consideramos que esa solución es buena o no ¿cierto? entonces si nos damos cuenta ya estamos trabajando una de esas de esas tres competencias entonces de acuerdo a la forma en la que yo llegué a solucionar ese problema tengo que tener un análisis lógico y metódico de cómo llegué yo a la respuesta entonces eso es lo que vamos a mirar entonces la próxima clase yo le voy a decir a esa persona bueno ¿y tú cómo hiciste para llegar a la conclusión? no profe pues porque sí uno no acierta 27 respuestas porque sí ¿cierto? entonces a eso es a lo que voy la idea es que yo quiero ver es que ustedes hagan el desarrollo de la prueba a conciencia que la hagan bien y sobre todo para identificar en qué puntos tenemos que trabajar más y en qué puntos debemos solamente hacer un refuerzo ¿cierto? porque esa es la idea ah listo profe muchas gracias vale no te preocupes sí no o sea no se me martiricen por la nota porque créanme que en esta materia lo que menos nos va a importar es la nota lo que más nos va a importar es que ustedes logren desarrollar las capacidades que necesitan para sacar una buena prueba de estado porque de eso depende mucha parte de su futuro ¿listo? bueno ¿alguien tiene alguna pregunta antes de finalizar con nuestra sesión del día de hoy? ok veo que no profesor hasta las 5 5 y media tiene en plazo listo entonces voy a detener la grabación y y ¡sí! 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 ¡sí!